El viola apretan solo y sin dudar lo pensó en todo, en todo Así que pon la costilla y ese dato de color ya Debo hacer el amor hasta el tocador y sin bokear, sin bokear ¡Venga! 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 De pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 Gracias.